...que fue Vicente Leñero, quien como saben tuvo en 1997 justamente el homenaje al periodismo cultural Fernando Benítez quien fue un asiduo visitante a la Fuerza Internacional del Libro de Guadalajara simplemente para recordar el año pasado estuvo aquí también en una serie de mesas que se organizaron en torno a su obra de manera muy personal les puedo compartir que en mi calidad de editora me tocó trabajar su regreso a la novela con la novela La vida que se va, una novela que por cierto si la recuerdan tenía una portada de una jugada de ajedrez de una pieza de ajedrez y yo simbólicamente pienso que Vicente Leñero, un adorador, una persona que tenía verdadera pasión por el ajedrez se sentó a jugar ajedrez con la muerte como aquella escena del séptimo sello y lamentablemente perdió la partida nos deja con mucho dolor, nos deja en el orfanato total, de verdad es una gran orfanato la que nos deja porque es una voz crítica, una voz periodística, otra anécdota personal que les puedo compartir en 2006 en la ciudad de Los Ángeles, California coincidimos en la primera gran marcha de inmigrantes que estaban justamente luchando por este tema de la inmigración 2006 que salió un millón de personas en la ciudad de Los Ángeles en las calles del centro de Los Ángeles yo estaba simplemente recargada viendo pasar la manifestación no participaba porque yo estaba como turista pero viendo lo que estaba ocurriendo y me encontré al maestro Vicente Leñero con su esposa haciendo todo el reportaje y con un gran entusiasmo compartimos lo que nos implicaba, lo que nos decía el poder latino, el poder de nuestra gente, cómo había salido a las calles insisto, una voz crítica con la que tuve la fortuna de departir en muchas ocasiones gracias a mi trabajo como editora y con quien dialogué sobre temas que nos concernían que nos dolían mucho como era México, nuestra actualidad hoy que se vive una situación todavía de más dolor de la que podríamos imaginar cuánta falta nos hará Vicente Leñero entonces bueno, es lo que yo puedo decir sí me llena de tristeza, sí me sobrecoge mucho este fallecimiento compañeros, es dramático que desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara tengamos también que expresar dolor un dolor profundo, cierto, verdadero por la partida de Vicente Leñero uno aprende a conocerlo desde muy joven y a respetarlo y a quererlo como cuentista como novelista como escritor como periodista fue impresionante y es imprescindible su libro Los Periodistas Los Periodistas Los Periodistas